Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Dale mambo Omega fuerte Suena el club, suena el alma Let's go Tu corazón es mi día diario Como la lengua en los comentarios Tu corazón es mi día diario Como la lengua en los comentarios Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Son más de las doce, quiero estar contigo en madrugada Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Mami tú me tienes asfixiado, mami tú me tienes desesperado 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 Con el tanque lleno Con el tanque lleno, en medio de sereno El que el amor se pone bueno Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana yo te veré, por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré En mi voz Afrika, 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 dané más hambre Tu corazón al mío a diario Tu corazón al mío a diario Tu corazón al mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón al mío a diario Tu corazón al mío a diario Que comentes más Son más de las 12 Quiero estar contigo en madruga D1 Prestige Omega fuerte Esto es éxito para No se llaman suerte Tumbándonos la casa Lo de la naza Tumbárnos la casa Lo de la naza Tumbárnos la casa Para el impiso de madruga nano, ai charge ¡Suscríbete!